Usted ha podido observar la voluntad, la seguridad, la fuerza y la destreza que le aplicamos para proteger nuestro territorio, nuestra soberanía y por supuesto, como tú lo acabas de decir, de una forma extraordinaria los medios colombianos, los medios internacionales tratan incluso de criminalizar a las autoridades de Venezuela con esta lucha infernal, grande, diaria, contra el contrabando de extracción contra las bandas paramilitares, forjadas, formadas, entrenadas en parte del territorio colombiano y también aquí estamos luchando todos los días para poder darle al Táchira a Venezuela, a la frontera, la seguridad que se merece Usted puede observar los autobuses de Trastáchira que van y vienen cargando estudiantes porque a partir de hoy se aperturan las clases de preescolar, escolar en la parte secundaria de universidad en Colombia y hay un número importante de Venezuela que estudian en Colombia pero hay un número mayor de colombianos que estudian en Venezuela y larez